Buenos días, compañeros y compañeras. Estamos afrontando una situación social, política y económica extremadamente difícil y compleja que el día miércoles va a tener una vía de manifestación una convocatoria sindical para protestar por diversos temas centralmente el manejo de las paritarias que el gobierno quiere hacer para que los trabajadores paguen aquello que el gran capital debería pagar. Esa movilización es parte del conjunto de luchas que hoy desarrolla de manera más o menos articulada el pueblo argentino. Es una manifestación compleja por su convocatoria, las contradicciones existentes pero todo paso en el movimiento real como se ha dicho ya muchas veces es un paso positivo y debemos empujarlo y trabajarlo. Por eso, Carta Abierta debería estar presente formalmente. Creo que hay un proyecto de declaración, un comunicado que deberíamos hacer público pero sobre todo deberíamos tener nuestra presencia en esa manifestación real de luchas de nuestro pueblo que en este año van a ser muy enérgicas porque no solo en el plano económico social sino en el plano de la seguridad en el plano de la justicia en el plano de las manifestaciones de corrupción que día a día ejerce el gobierno están presentes cada vez más frente a nuestro pueblo. Por eso creo que tenemos que marchar el día miércoles 21 y sin tener idea muy clara de que esa manifestación no liquida nula o suspende si alguien tiene un micrófono sería bueno tener todo va a llegar decía que esa lucha del miércoles no interrumpe algunos principios fundamentales que en relación al movimiento obrero todos sostenemos y un sector muy importante que nuestro pueblo sostiene que es que queremos que exista en el movimiento obrero como queremos que exista en todo el país democracia sindical y queremos que en nuestros sindicatos y en todas nuestras organizaciones reine con claridad una política que aleje a la corrupción y que aleje a los manejos que son más propios de empresarios que de dirigencia de trabajadores. El otro día fue nada menos que el diario La Nación que interviniendo de la manera que hace la Nación para intentar que la movilización no se desarrolle brindó unos datos que nosotros probablemente conocemos brindó datos de la vida de algunos sindicalistas y mencionó cómo vive por ejemplo el compañero Hugo Yasky que no tiene empresas que no tiene coches etcétera sino que vive según dijo La Nación en un departamento de 82 metros cuadrados en Parque Patricio nosotros vemos en Yasky en su ejemplo otros sindicalistas que también lo hacen de esa manera una línea que queremos para todas las sociedades para todo el movimiento obrero ahora luchando por eso nosotros también tenemos que estar el miércoles movilizándonos y también tenemos que ubicarnos en el plano de las luchas por la seguridad la democracia y las libertades públicas que están gravemente amenazadas por este gobierno el episodio del policía Chocobar y la ominosa intervención del presidente Macri sobre la justicia frente a la cual supuestamente debería tener un movimiento de independencia como supuestamente deben tener los integrantes del partido propuesta republicana que es un nombre que les corresponde plenamente como republicano Trump nosotros tenemos que manifestarnos claramente frente a esto tenemos que repudiar aún si quedamos en minoría la solución del gatillo fácil la solución del uso de la violencia para instaurarla como norma de organización de nuestra sociedad y eso tenemos que batallarlo lo hacen compañeros en el plano de la justicia lo tenemos que batallar en el plano de las libertades en la calle de aquellos que luchan por una vida humana en la cárcel aquellos que plantean que las leyes deben ser reformadas pero con criterios democráticos y todo esto que está sucediendo tiene repercusiones en la sociedad en las masas y también en el propio gobierno en estos días hemos visto manifestaciones que se hacen cada vez más evidentes de desagrado en algunos sectores del radicalismo hemos visto la molestia de Gil La Vedra por las reformas que se propone Burrich en el Código Penal hemos visto también la manifestación de Ricardo Alfonsín en relación con la marcha del miércoles que dijo que había si no fuera porque está en Cambiegos también hemos visto el enojo del dinero en la nación porque el Comité Nacional del Radicalismo se opuso a la transferencia de acciones del Estado de la empresa Transenial esto nos está indicando que hay ruido que hay inquietud en los que están arriba porque hay un rechazo muy fuerte en los que estamos abajo creo que nosotros tenemos que movernos el miércoles y tenemos que movernos apoyar todas las movilizaciones el 8 de marzo va a haber una movilización por la mujer y de la mujer y por la libertad de género nosotros creo que tenemos que como ya lo hemos hecho apoyarla pública y formalmente y participar de la manera que creamos conveniente en grupos individualmente pero estar presentes en esa marcha en esa movilización creo que también deberíamos pensar allí que nosotros mismos tenemos que lograr un cambio propongo que esta asamblea finalmente resuelva que para la próxima se elijan dos o tres compañeras para que se incorporen a la coordinación que lo resolvamos hoy y que eso sea planteado y sea resuelto efectivamente en la asamblea próxima creo que tenemos que adaptar también un principio de debate como es el de esta asamblea y también que en algunas asambleas introduzcamos temas para debatir que son centrales una invitando compañeros representativos de otros sectores que no integran carta abierta pero que son representativos a nivel nacional una mesa tendría que ser sobre el funcionamiento del movimiento obrero y las contradicciones existentes en él y el otro sobre el tema que está puesto en debate que es el tema de cómo se gesta la unidad política de la oposición con vistas al 19 tenemos que debatirlo acá con gente que nos guste y con gente que nos guste menos quizá no sé lo que nos gusta a todos pero tengamos esto como un espacio para hacer circular ideas carta no va a constituir un frente carta va a lanzar ideas para que se puedan discutir en relación con ese frente se ha hablado recién de América Latina la compañera que habló mencionó el tema de Lula en Brasil y la posible casi segura proscripción a Lula que generará una lucha política extraordinaria hoy se está desarrollando una reunión creo que es en la CTA para llevar la solidaridad al gobierno de Evo Morales que está siendo fuertemente presionado por la acción de la oligarquía local y la influencia de los Estados Unidos y también tenemos que pensar en cómo Venezuela está siendo atacada brutalmente por medio del bloqueo económico y la amenaza de intervención militar porque con todas sus dificultades se está encontrando una forma de salida y también quisiera plantear un tema que es menos conocido que es el hecho de que este año en junio antes que en Brasil no haber elecciones presidenciales en México y esas elecciones son también muy importantes porque en México el movimiento popular ha organizado a través del Morena el movimiento de regeneración nacional recordando un viejo nombre de lucha de la revolución mexicana con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador un líder popular que ha llevado en las dos últimas elecciones la fuerza del pueblo de México y está ahora adelante en las encuestas por ocho puntos de diferencia lo que ha llevado a que se forme una coalición del partido de acción nacional de centro de derecha o de derecha y el partido de la revolución democrática que abandonando todos sus principios ha girado hacia la derecha y se ha coaligado con el pan el PRI está detrás de eso ha inventado un candidato independiente es muy probable que en la definición de la elección uno de esos dos candidatos de derecha del PRI o del PAN PRD sea apoyado para ganar porque no hay segunda vuelta en México toda otra candidatura realmente progresista supuestamente progresista que no apoye a López Obrador lo llevaría a su derrota pensemos lo que implicaría una victoria de López Obrador por supuesto muchísimos problemas para todos los compañeros en México ejerciendo el ejecutivo pero un gran problema para los Estados Unidos y sería un punto importante para América Latina por eso digo que respaldemos esa lucha del pueblo mexicano esa lucha de este movimiento extraordinario que recorre todo el país mexicano y que está expresando una acción que durante todos estos años el pueblo de México se mantuvo bajo la febrera del neoliberalismo y hoy tiene la posibilidad de levantar una alternativa por eso este respaldo que se ha planteado a diversas candidaturas y movimientos latinoamericanos nos debe llevar también a pensar que tenemos que lograr una gran capacidad de lucha en el movimiento obrero en los otros movimientos sociales de género en los otros movimientos interclase y también en constituir con gran inteligencia un frente opositor que luche en contra de este gobierno que si se mantiene además de todo el mal que hará hasta el 2019 después del 2019 será un toque fíjero para nuestro país por eso pido que mantengamos esta idea con todas las diferencias que tenemos nosotros que las discutamos para que las ideas circulen nosotros no vamos a conformar un frente lo harán aquellos responsables de la fuerza política pero si tenemos que lograr discutir intensamente pero abiertamente con todas las posibilidades aquello que nos sirve a constituir ese frente político el frente político se apoya en las luchas sociales no hay contradicción de una con las otras no hay que contener ninguna lucha social para que constituya ese frente pero tenemos que constituir un frente que sea lo suficientemente duro como para que no sepa eludique en el gobierno lo suficientemente amplio para ganar porque minoría ya somos ahora tenemos que ser mayoría aplausos Gracias.